Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos al episodio final de Inazuma Eleven Origins En este episodio se vienen muchas cositas, en el anterior episodio al final vimos que era David Evans de plata El equipo completo no sé si será el Raymond plateado, yo que sé, yo que sé, yo me espero muchas cosas del equipo final Pero lo que menos me espero son los jugadores que contenga O sea, porque yo lo he estado comentando antes en el episodio, me he dicho, bueno, tú ya verás, tú ya verás Entonces me hacéis dudar, ¿no? Porque no tengo ni puta idea de cómo será el equipo Me habéis dicho que voy a flipar también, ¿no? En fin, vamos a continuar, chicos, vamos a continuar Y os recuerdo, gente de YouTube, de que esto ha sido transmitido en Twitch Y de que aunque sea el episodio final de Inazuma Eleven Origins Mañana, ¿vale? Justamente mañana, estaremos jugando cadenitas O bien haciendo todo el mapa de contactos Ya veré lo que hago, ¿no? Pero haremos cositas De Origins también mañana, así que... Eso Métete en la descripción, en Twitch Vamos a darle aquí yo, vamos a darle Que tengo muchas ganas, tío, tengo muchas ganas Ahí está el David Evans plateado, ¿no? Al fin Ha llegado el momento de demostrar Eh... ¿Quién es el Que manda en este maldito torneo? He invertido mucho en esto No me podéis decepcionar Confía en nosotros La derrota no es una opción que exista para nuestro equipo El Z-Team aplastará a cualquiera que se interponga en su camino Je, no esperaba menos del equipo que llevo diseñando durante toda la competición Que lleva diseñando Los chicos de Remo no tienen ni la menor idea de lo que se espera en la final Comienza la fase final de nuestro proyecto Adelante, Z-Team No hay tiempo que perder Hermanos, quiero ver el puto Z-Team completo, eh Quiero ver el puto Z-Team completo, eh Ya sabéis lo que tenéis que hacer cada uno de vosotros ¡Sí! Hermanos, vaya miedo, ¿vale? Vaya puto miedo Combinación de capitanes plateados Hostia, esa la he pensado, eh Eso podría ser... Podría venirse, eh Podría venirse también, eh Y Voutro elimina el mensaje Hostia, Voutro Yo creo que lo has delatado, eh Yo creo que lo has delatado, eh Cabrón Yo creo que lo has delatado, eh Yo creo que simplemente lo ha preguntado y ya está Yo creo que simplemente lo has preguntado Nah, no es eso, bro Ah, bueno Pues ya está Pues no será Pues no será No, no, no Yo creo que no... Yo creo que lo has preguntado y ya está, eh Yo creo que simplemente no es la intuición O sea, yo lo he pensado también, eh Yo lo de la combinación de capitanes plateados Lo he pensado también, eh Lo he pensado también Tu madre cuando te dice que no son los reyes A ver, en plan ¿Pero habéis faneado a este hombre? ¿Habéis faneado a este hombre? ¿O simplemente habéis quitado el mensaje? O sea, no lo baneéis Que yo creo que simplemente ha preguntado y que él no lo sabe, eh Yo creo que simplemente la ha preguntado y que él no lo sabe, eh Desfaneadlo si lo habéis faneado, eh En fin Prosegamos con la historia No sabemos nada, literalmente Porque eso es una pregunta que yo tenía también En plan, ¿será una combinación de capitanes plateados? En fin Vamos a proseguir Vamos a proseguir Solo mensaje fue misclick Bueno Vale, vale, vale Pues no pasó nada No pasó nada Eh... El pie que no sabe quién es David Evans Claro, claro Es que el chaval ha preguntado y ya está, ¿no? O sea Es lo que os digo Vais a experimentar lo que es enfrentarse a mi equipo definitivo Un final inesperado Y tres puntitos Vale Apuntemos eso, ¿no? Un final inesperado Está bueno Está bueno Que yo que, por cierto Eh... Vaya pedazo De pesados Los de Vodafone O los de la compañía Que me llamen, tío Que no paran de llamarme, tío Todos los putos días O sea, les bloqueo un número Y me llaman desde otro, tío Son unos putos pesados Que yo Unos putisionos pesados, brother Episodio 10 Episodio 10 Eh... Un final inesperado, ¿no? Un final inesperado Tres puntitos Ahí está Ahí está Vodafone Vuestro wifi es una mierda De hecho, ¿no? De hecho el wifi de Vodafone está bastante bien Pero, hombre Un poco puteros, ¿no? Por su parte El hecho de llamarme 32 veces La verdad Está feo Está feo Qué nervios La final del torneo está en nuestras manos Hay que darlo todo Para conseguir vencer a ese Z-Team Que de hecho, tío Es un poco rollazo ahora lo que se viene En el sentido de que Eh... Tío Es como que... Es como que Muchos rellenos De que si Netas de los dioses De que si... De que si envenenamiento a la ciudad No sé qué Mucho furbo Eh... No pongan esas cosas, ¿vale? En plan Entiendo el meme No sé qué No sé cuánto Pero... O sea Yo soy partidario del humor negro Y esas cosas, ¿no? Pero en este caso Está feo, ¿no? Está feo Aparte de que son píxeles De que son píxeles De... De edad pequeña, ¿no? Así que... Bro No O sea Stopping Eh... Estando aquí charlando No vamos a conseguir Dar el nivel necesario Así que toca ponerse A entrenar cuanto antes ¡Sí! David, David ¿Ocurre algo, Gregory? Está subiendo la gota gorda ¿Todo bien? Yo sí, pero Toda la gente que hay en el hospital Eh... ¿A qué te refieres? ¿Qué ha pasado? No sé Debe ser algo grave Qué extraño Todas y tan de repente Lo siento mucho, David No podré asistir al entrenamiento Del día de hoy No puedo quedarme aquí ¿Cómo? Gregory, tranquilízate, hombre Te voy a comprobar Si... Si mi padre Se encuentra bien Eh... Luego nos vemos Gregory Deberíamos ir con él Vale Yo también te acompaño, David Qué rara me parece Toda esta situación Esperemos que todo el mundo Se encuentre bien Vámonos Es decir Venga Dámonos prisa O démonos prisa He dicho Vámonos prisa En fin Me he liado, chicos Me he liado Es lo que tiene Hoy No estoy tan aplatanado Pero claro A veces el aplatanamiento Sale para afuera En forma de pirulo de plátano Así que Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan En fin Eh... Voy al hospital Del tirón En fin Que de hecho Voy a dejar buscando a... A este pibe, ¿no? ¿Quieres fichar? Sí Quiero fichar Quiero fichar A ver Eh... Me voy a pillar del Kirbut En verdad O sea Es que en verdad Quiero a cristal, tío No, no Quiero a cristal, tío Hasta que no me salga cristal No estoy satisfecho, tío Quiero al puto cristal frost Es lo que hay Quiero al puto cristal Y que pasen cositas Con cristal frost, ¿no? Quiero que pasen cositas Con cristal frost Así que eso, ¿no? Así que eso Y luego a Zairus O Zirus O como se diga Pues bueno Pues lo pillamos también, ¿no? Pero eso Pero eso Pero eso Pero eso Pero eso Bueno, pachanguita, ¿no? Pachanguita Manuel 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 Bueno, bueno, bueno Se ha venido arriba, la verdad Se ha venido arriba Tirando desde tan lejos La verdad Se ha venido un poco Arriba Vale Tiro dinamita Ahí está A la verga A la verga Me lo voy a tirar Este agua Que ya tengo más que vacía Y es que el culillo del agua, tío Que es un mini culillo Está como medio calentorro Medio raro Y siempre me sabe a culo, tío Yo lo siento mucho Pero voy a tirar la botella O sea, es que de verdad En plan El culillo de la botella Es que me entra Me entra fatiga, tío Me entra fatiga Pero tengo otra botella Totalmente nueva aquí Así que eso De chill De chill Vale Vámonos al hospital Ocho, un cofre, tío Los cofres van apareciendo Cada dos por tres, ¿eh? Me parece una auténtica locura La verdad Locurita de la buena, ¿eh? Vale Noa, ¿qué haces tú por aquí? He vine a ver ¿Qué estaba pasando? Estaban hospitalizando A mucha gente Pero aún no sé ¿Cuál es el motivo? Por favor Necesito ayuda ¿Alguna de vosotros Puede ayudarme? Me duele todo el cuerpo ¡Auch! ¿Estás bien? Pero eres tú No me toques Por favor, déjame ¿Cómo? ¿Qué pasa? Amigo Claro Ya sé lo que han hecho Con el tema de David y Dal Ya sé Ya sé lo que han hecho, tío Ya sé lo que han hecho Con el tema de David Lo que han hecho Con el tema de David La explicación es Que como el David Plateado Ha ido Metiéndole palizas A la gente Por la calle ¿Vale? Lo que ha pasado Ha sido que ahora Se que lo confunden Con este tío Entonces el lore Es como que Su clon La ha ido liando por ahí Para dejar más reputación Al Raimon Yo que sé, tío Yo que sé Qué locura, eh Qué locura ¿Por qué coño Nadie habla? A veces pasa A veces pasa en los directos ¿No? Que el chat Está más activo Está menos activo, ¿no? Mira que Somos 32, ¿no? Somos 32 Pero bueno En plan A veces Pues la gente Quiere ver el directo Y sin más Y no quiere hablar Y cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan Pero bueno Ya has hablado tú Así que Eso Eh Fuiste tú Tanto tú Como tu grupo de amigos Le estáis haciendo daño A mucha gente Ouch Déjanos en paz Por favor ¿De qué estás hablando? No entiendo nada Solamente quiero ayudarte No Ya no me fío De gente como tú Hermano Qué basto El puto David plateado Como el aliado, ¿eh? Eh, hola curro Bienvenidísimo al stream, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ay, cómo duele Hermano, qué basto ¿Pero qué? David Me preocupa lo que pueda estar ocurriendo Esto cada vez es más raro Andémonos con cuidado Tiene razón, Gregory ¿Por qué no vamos a ver Si tu madre está bien? Es verdad Venga, rápido Espera, Gregory La final va a ser épica La final va a ser Muy, pero que muy épica Muy, pero que muy épica Qué guapo está La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que está Muy, muy top Muy, muy top El Origins Hombre, a lo mejor En vez de El Origins Te referías a mí Que, hombre, te doy la razón Estoy muy sexy hoy Así que Cositas Es bueno, lo de Cositas De verdad Una vez que empiezas a decirlo Es algo que no puedes parar Porque realmente lo de Cositas Es que Pega para cualquier momento, ¿no? O sea Digo, hostia La final va a estar guapa No sé qué Hoy estoy muy sexy Cositas, ¿eh? Cositas Hostia, la final va a ser épica Cositas Me ha dejado mi novia Cositas O sea, da igual Es que pega para cualquier momento El Cositas Es algo que no tiene sentido, tío Que no tiene sentido Hostia Eh Se ha muerto Mi profesor de lengua Cositas Cositas O sea Es que siempre hay Cositas Siempre hay Cositas O sea Siempre Siempre, tío Siempre Cositas que poca gente sabe Cositas que poca gente sabe Correcto Es que lo de Cositas, tío Es adictivo No tiene ningún tipo de sentido Eh Sí, es cierto Voy a preguntar a la gente Bueno, la gente ya viene a matar Al Raimon directamente, ¿no? Vienen a pegarle una paliza a Noah ¿Qué pasa? Cositas como las patas de Mark Cositas Cositas Vale Eh Vamos para arriba El par está bien, ¿no? ¿Se puede subir por aquí? No, no se puede, ¿no? Sí que se puede Hospital segunda planta, ¿no? Ah, que de hecho es aquí Ah, no Aquí está ingresado El El pibe del Raimon, ¿no? Nah, eso Eso no me interesa Ese pibe no me interesa Padre Hermano No recuerda A A los de estos del hormiguero, tío ¿Cómo se llamaban los? Las hormigas del hormiguero, tío A trancas y barrancas, hermano Trancas y barrancas Os recuerda, ¿verdad? Es muy parecido, tío Amouranz Abandona la velada a cuatro Eh A cuatro días E Ibai Bueno, y el Ibai ya ha encontrado rival para Mayichi Lo había visto Pero ya encontró rival ¿Pero cómo ha encontrado rival tan rápido? ¿Qué cojones, tío? Bueno, hombre Perfecto, me alegro Me alegro Pues ya está Luego lo anunciará, supongo Y me lo meteré por el culo Increíble Porque yo la velada me la voy a meter por el culo O sea Para que lo sepáis Que la voy a ver increíble con mis colegas aquí Comiendo pipitas Cervecilla Tú sabes, ¿no? La veladita En fin Eh Fiu Qué alegre que todo esté bien Parece que mi padre sigue reposando Eh Aún así No pienso permitir que le molesten más Mayichi Versus 50 gramos de polen Juro que por lo que más quieras Que acabaré contigo Rice Ya lo verás Hermano del puto Gregory Quiere literalmente partir en las piernas A A Rice, ¿no? Padre Esto no quedará aquí Y venceremos en la final del fútbol Frontier Y conseguiremos que ese hombre no vuelva a ver la luz del día Cositas Eh Aunque yo solo no creo que pueda conseguirlo Por eso he dicho Por eso he hecho grandes amigos Padre Ese de aquí es David Evans Está completamente loco por el fútbol Pero aunque no lo parezca Gracias a él estamos a un paso A un paso final Para que te pueda dar venganza Padre Volveré cuando me sea posible Hostia Que si Venganza Y cositas varias, ¿no? Cositas Me alegra que se encuentre bien Todo el Raymond Todo el Raymond entero plateado Algo así Algo así, tío Algo así Voy a guardar la partida por si acaso Que pueden pasar cosas sucias Y no plan Quietos ahí ¿Qué os pasa? Eh David, ayúdanos, por favor Vosotros dos Todo esto es culpa de esos dos chicos Malditos seáis ¡Aaah! ¿Cómo se os ocurre ir atacando a la gente de la ciudad? Estáis fatales de la cabeza Espero que las autoridades os detengan ¿Cómo? ¿Se refiere Gregory a mí? Pero si nosotros no hemos hecho nada de nada Te lo digo de verdad No mientas Os hemos visto por ahí atacando a personas indefensas Vale Gregory está en el Z-Team Pero emplateado Cuidado Cuidado Seguro que lo hacéis por ese torneo de fútbol Que estáis jugando Yo voto por lo de los capitanes Creo que es obvio que sí Tiene toda la pinta, la verdad Tiene toda la putísima pinta Tiene toda la putísima pinta No pienso apoyar a un equipo como el vuestro No, ya toma por culo ¿Qué está ocurriendo hoy? Todo esto no será obra de quien yo me sé, ¿no? Eh, vosotros Nick ¿Se puede saber qué hacéis acosando a estos chavales? Anda, tirad por ahí de una vez Uff Sois una excepción para la ciudad ¿Qué? Hermano ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Parece que ahora toda la ciudad está en nuestra contra Es por lo que yo he dicho Por... Por los plateados No creo que nada de esto sea casualidad Eh, justo antes de la final del torneo ¿Habéis fallado o son algunos del equipo de Assel Rider y del Go en platas? Ya está No lo podía aguantar más Sorry 100% es mentira, caballero Iker 100% es mentira, caballero Iker 100% Eh, hola Haki ¿Qué tal? Bienvenidísimos de nuevo Hola Luis Bienvenidísimos chicos Eh, si os he oído entender ¿Por qué la gente acusa a David y Gregory? Si seguís acosándolos Los va a ir a la ONU en la Rula 34 No, bueno, 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 bueno Yo ya... O sea... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo que Rula 34? ¿Cómo que Rula 34 en la ONU? O sea... O sea, no estoy entendiendo nada, la verdad Pero sigamos con la historia Por cierto chicos ¿El padre de Luke no se había ingresado también en el hospital? Es verdad ¿El presidente del Instituto Raymond? Preguntemos a la enfermera a ver si sabe qué tal se encuentra Bueno, menos mal Menos mal Que quieren preguntar por el padre de Luke O sea, menos mal que quieren preguntar por el puto padre de Luke ¿Necesitáis algo? Hola, buenos días Venimos a preguntar por el señor Benny El presidente del Raymond ¿Sabes si está bien? El señor Raymond Creo que se le hace unas horas a dar un paseo para despejarse Bueno, es totalmente mentira Porque he subido hace unos minutos A la planta de arriba Y... Eh... Y estaba ahí tumbado en la cama, ¿no? O sea, estaba ahí Lo siento, pero es cierto, José Luz Solo está David como capitán Sí, 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 sí Claro, claro Segurísimo Segurísimo ¿Cómo dice? A dar un paseo en las condiciones que está Madre mía Con todo lo que está pasando El padre de Luke Puede estar en peligro ¿A dónde puede haber ido? Tal vez tendremos que ir a buscarle Y... A ver si está bien Eh... Sí, tenemos que encontrarle como sea Pero David No tenemos ni una mínima pista ¿Dónde puede estar ahora? Yo sí lo sé Yo sí lo sé Está literalmente En la torre En la torre Cuidado Ya jugaste las semis Correcto Hemos reventado al Kirbud Bueno, reventado 3 a 1 Está bien Está bien Entonces eso El tema de Eh... Del envenenamiento Y tal Lo adaptan A que lo han envenenado Ellos directamente Pero... Lo meten un poco Como con lo del clon Y tal Pero eso también se decía En el Zúmerengu original ¿No? Hay que decir que esta parte Me parece un poquillo más floja Que... Que el resto de la historia La verdad Que el resto... Que el resto de la historia Porque si bien se adapta Y se adapta bien Y yo creo que es lo más adecuado Me parece un poco más floja En cuanto al resto La verdad En mi opinión En mi opinión Pero bueno Bueno, y lo de la torre Es que es prácticamente igual también Ah, que era el Kirbud Eh... Sí, sí, era el Kirbud O sea, hemos reventado al Kirbud 3 a 1 Ha estado chilling, la verdad Ha estado chilling Concuerdo que si no esta parte Es un poquito más flojilla A partir del Kirbud baja Sí, ¿no? O sea A lo mejor era yo lo único que notaba Pero bueno Van Cositas Sí, es que cositas Es que veis En plan, cositas Pega en cualquier momento O sea No sabes que decir Cositas Ya está Chicos Cositas Y ya está Y la gente dice Claro, cositas Cositas que poca gente sabe, ¿no? Solamente quiero hablar con usted En la torre ¿Conmigo? En la torre Que yo que sí Que está en la torre, bro En plan que Como os digo Es prácticamente lo mismo Nos vemos luego Vea la torre Busca el señor Raimon Y vamos solos, ¿no? No vamos ni con el equipo De pachangas, ¿no? ¿O sí? ¿Aquel es Luke? ¿Qué? ¿Mi padre no está en el hospital? ¿Qué es lo que tiene que hablar con David? No creo que sea el mejor momento Para andar por ahí El solo Y en las condiciones que está Madre mía Mejor voy yo también A la torre Por si acaso Nueva necesidad creada Decir cositas Después de cada frase Buah, pero literalmente, tío Pero literalmente, ¿eh? Hermano Vaya mojón ahora, ¿eh? No me bastaba Con decir literalmente 800 veces Ahora Cositas También lo digo, tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Voy a intentar Controlarme con lo de cositas, ¿eh? Voy a intentar Controlarme Tiene razón Esta parte Es igual que en el zone Le ven uno Es muy parecida, tío Es muy parecida O sea, al final se adapta bien Y está bien el argumento que le ponen Pero Es lo que te digo Es lo que te digo Al final es un poco Un poco repetitiva en ese aspecto Porque es muy parecida Pero bueno Que está Que está guay igualmente Vale Vamos a ir A la torre, ¿no? A la señora torre Ahí está La torrejuela Y a ver si me llama ya El puto Luke Que lo que quiero Es que me llame Luke Para poder fichar A A Crystal, ¿no? Y también quiero fichar A Sirius, ¿no? Sirius Sirius Blaze Sería la polla en verdad Que al final sea el equipo de capitanes Y yo tenga todos los capitanes También en el equipo O sea Sería la polla, ¿eh? Sería la pollísima Vale Ahí está el chocas Bueno, el spray del chocas Pero no es el chocas, ¿no? Bueno Se parece igualmente, ¿no? Se parece igualmente Hola, David Tenemos que hablar Y es que El torneo de Fútbol Frontier Se está descontrolando ¿El Fútbol Frontier? ¿A qué se refiere? No sé cómo Pero ese maldito Ray Se ha vuelto loco Está llegando demasiado lejos Como tú mismo podías comprobar La ciudad está en peligro Un grupo de chicos Está atacando A todas las personas que ven Pero no son unos chicos Normales y corrientes David Hay otro como tú Deambulando por ahí Haciendo daño a la gente ¿Cómo que otro como yo por ahí? Es raro Ni siquiera yo entiendo Cómo es posible Pero lo he visto Con mis propios ojos Tal vez por eso La gente En el hospital Estaba acusándome De tener la culpa de todo Es que Se veía venir Que era muy parecido A lo que yo estaba pensando El trama de Al final Lo de El Mark plateado ¿No? El David plateado Perdón Luke Es el abuelo de Nelly Tiene sentido que Nelly Reconozca A A Balding Claro Claro Tiene mucho sentido No puedo admitir Que Que ese ser Inmundo Daña a gente inocente Y menos de esta Manera Cuando vi a mi hijo Junto a ti Disfrutando de un deporte Que nunca le llamó la atención Sabía que no serías Un mal chico Me alegra que Luke Tenga amigos como tú A ver Yo digo una cosa David Me pega más con Luke Que con Eva ¿Va en canchat? O sea ¿Qué queréis que os diga? O sea Para mí David y Luke Romance máximo En vez de En vez de Eva O sea Es mi opinión Es mi opinión No David de Plata David de Plata David por la cara ¿Sabes? Eres un chico especial David Y no hay otra persona En esta ciudad Que pueda detener a Rice En fin Sí Sí Ole Ole ¿Qué está? ¿Qué está el rayo? ¿Qué está? ¿Qué está más pocho El tatuaje tío? ¿Qué está? ¿Qué está? El tatuaje del rayo Pare Que está topocho Hay que repasárselo Pero bueno Que ahí está el pibe Que ahí está el pibe Hay escena Postcréditos del romance Ojo Ojo David Gay Podría ser Podría ser Claro ¿Por qué no? De hecho Ciara Stonewall Y me mola que Que hayan metido ese diálogo Pero el que le ha hecho que no Pues coño Está bien En plan de vez en cuando Porque una cosa Es forzar un personaje A que sea X A que sea Y O forzar Un personaje En una película Cambiándole El color de piel Forzarlo No Pero meterlo de manera normal Está de putísima madre Para normalizar Que es algo normal O sea Al final Está bien Porque Ciara Por ejemplo Stonewall Cuando la fichamos Dice Hostia Hostia Hay chicas muy guapas En tu equipo Cuidado Cuidado Claro Pero si Ciara Es homo Será la tía abuela Pues podría ser Pues podría ser Claro Podría ser ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si la madre de Mark Es adoptada Porque en realidad David Está con Luke Cositas Cositas Claro Es que Podemos pensar en verdad De todo De cada uno A su libre albedrío ¿No? Se construyó hace años Para representar La esencia del ciudadano Zuma Pero por desgracia Rise está destruyendo Todo el buen ambiente Que tiene este lugar Que yo que sí Que Raidark es un puto Bueno Raidark Perdón Que Zuma Rise es un puto Que es un putero Y ya está ¿No? Es un putero Es que ya lo decía Ahora yo creo que es el personaje Del IE1 original Ah vale 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 Entonces será por eso ¿No? Será por eso también Pero bueno Que igualmente Oye Que mola Que mola No eres el único Que va a ayudar en esto Hijo ¿Qué haces en este lugar? Deberías tener cuidado Es peligroso estar por ahí solo Je Mira quien lo dice Tendrías que estar en el hospital Acabando la rehabilitación Y reposando No te preocupes Luke Yo me encuentro mejor Bueno aquello que sí Que es lo mismo Literalmente tío Es que es Lo mismo Un poco Un poco rollo La verdad Es lo mismo tío Es lo mismo Un día antes De la ansiada final Cuidadito eh Con la final Cositas Mañana tenemos La final del torneo Este será el último entrenamiento Así que hay que aprovecharlo Me ha dicho Eva Que vayamos a la caseta del club Nos hemos acabado Vale 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 Safe state Guardemos partida Porque justamente En cuanto yo hable con Eva Nos van a dejar Ir a la final Vale Así que Vamos a hacer los fichajes De Crystal Y de Y de Cyrus O de Cyrus ¿No? O sea Yo creo que es un buen momento Para fichar ¿No? Porque además Eh Llevamos muy poco de episodio Y en verdad apetece ¿No? En verdad apetece Coño que haces Que que haces Veremos que pasa en la caseta Cositas Espero que en el victory run No haya tanto texto Ni partes obligatorias En mitad de los partidos Y la mayor parte de la historia Sea con cinemáticas Ya que No hay anime Bueno A lo mejor hay anime Más adelante eh A lo mejor Hay anime más adelante Cuidado No No he acabado de entrenar Y no me deje ir a la caseta Picha Venga Si Acabo de entrenar Picha Venga Vale Venga Me sirve Está bien Venga Ok Y eso que en el victory road Como ha puesto Vautora Me la estaría guay Que haya menos texto Y más Eh Cinemáticas Y cositas así Estaría guay Si la historia está guay No me importa que haya tanto texto A ver A mi el texto Es algo que está bien ¿No? Pero al final Como esta parte en concreto Es como demasiado repetitiva Porque concuerda O sea Como que coincide muchísimo Con lo que es Y un original Como que es un poco coñazo ¿No? Pero al final Es nuevo ¿No? Al final Es nuevo en victory road Pero igualmente Claro Si me ahorras Sobre todo para mi De cara A leerlo Y dejarme la garganta Si me ahorras El tener que leer Media hora de diálogos En un directo Hombre Pues está bien En plan No por nada Que yo me lo leo encantado Pero al final Está mejor Que me lo ahorres Porque así En plan Estar en la cinemática Todo chula Y digo Hostia que guapo No sé qué Y aparte que está bien No las cinemáticas A mi me gustan bastante Honestamente Entonces Es eso De cara A mi personalmente Me viene bien La verdad Más cinemáticas Menos texto Pero si hay que leer texto Lo leo Que no tengo ningún problema Que al final Para eso estoy ¿No? Pero Es lo que os digo Es lo que os digo No Entonces ¿Qué es lo que quieres contarme? ¿Por qué no hablas? Llevo tiempo pensándolo Y no sé cómo decírtelo David No me lo puedo creer No me lo puedo estar yo creyendo No me lo puedo estar yo creyendo Justo digo yo Anda ira Pega más con Luke No sé qué Y le da un besito Y le da un besito En la mejilla Hombre Hubiera pegado un piquito ¿No? ¿Un piquito? O sea Yo con 14 años Ya me daba piquitos ¿No? En plan Con mi primera novia Claro Cuidado 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 Cuidadito ¿Abuso? ¿Cómo que abuso? ¿Cómo que abuso? Le da un besito Hombre Le da un besito Buff Solo falta No Cabrón Tampoco nos vengamos arriba Pobre Luke Estará destrozado Sí Sí Luke estará destrozadísimo O sea Luke tiene que estar por ahí En plan Me cago en la puta La verdad Pero Eva ¿Por qué? Lo siento David Espero que no te haya molestado Toda esta situación Pero Tanto tiempo Están a tu lado Me ha hecho reflexionar Sobre todo lo que Hemos vivido juntos No te preocupes Mujer Yo también estoy muy feliz De tener Una amiga como tú Una amiga como tú Una amiga como tú SOS Llamen a las autoridades Necesitamos apoyo policial Una amiga como tú Una amiga como tú Amiga 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 Eh No, no Eso es lo que quería decir Hermano No me lo puedo creer No me lo puedo estar yo creyendo No me lo puedo estar yo creyendo David Equipo Es hora de seguir entrenando No me lo puedo estar yo creyendo No me lo puedo estar yo creyendo Es que no me lo puedo estar yo creyendo Viva el poder del furbo Hermano tío Hermano Es que literalmente O sea David David es peor que Mark Porque Mark Por ejemplo Yo creo que hubiera reaccionado a esto Hermano el puto David Le da un besito Es que Me encanta estar Me encuentro muy feliz a tu lado Eh No se que Si Te quiero como amiga Hermano David Como sigas así No tocas una teta en tu vida O sea Este tío Claro Todo lo que no tocó a ti O sea Todo lo que no tocó aquí En el Congo Claro En el Congo David putero Claro Se fue ahí con la Las costaleñas ahí Una a cada lado Claro En el Congo ya Se jarta ¿No? Se jarta ¿Y tú lo has hecho José Lu? Hombre a ver En plan Vale perdón Estoy borracho A ver yo que sé En plan Tengo 20 años En plan Sin más Esa era mi respuesta ¿No? ¿Qué va a ser? David es un caballero La rechaza de manera elegante No no Yo creo que David Va con las costaleñas Cuidado eh El David va por el Congo Con la picha afuera eh Cuidado Vamos chicos Vamos a modelar a Adri Para que haga Origin 2 ¿Tú te imaginas? Gracias Eva Eva está en plan de Sí Tom ¿Te apuntas? Estamos en la final del torneo Habrá que entrenar un poco David no está en la pubertad Oh Cuando cumpla unos más Se dará cuenta Claro, claro Poco a poco ¿No? Poco a poco La verdad Poco a poco Menudo chico No se entera ¿Qué hay? Bueno Has hecho lo que has podido Eva Eh, sí Supongo que sí Pero esto no me va a desanimar Y menos ahora Veo que andáis ocupadas Hola Luke Disponed un momento Tenemos que hablar Claro Hermano Eh Luke Ahora mismo Se está cagando En la puta madre de Eva Eh Y en todo Literalmente En todo En todo David es Cubata bailoteo Y cada día Una de chinta Claro Así es David Evans En el Así es David Evans En el Congo O sea Tú imagínate Claro es que Realmente en plan Ya metiéndonos dentro De lo que sería un tío Que se va al Congo A vivir O sea El pibe está ahí Claro evidentemente O sea Se busca una mujer ahí Pero claro No estaba casado No tenía mujer Estaba soltero Estaba viviendo la vida De soltero Desde joven hasta anciano Porque se fue Aproximadamente Con 30 años o así El pibe Estaba viviendo la vida En el Congo O sea Cuidado Cuidado O sea A no ser que sea asexual Claro evidentemente O sea Algo habrá pasado ¿No? Encima Silvia es Noah No Silvia no es Noah Silvia no Silvia no Silvia no es Noah No la quería tanto Cuando fingió su muerte Y se piró Cierto es Cierto es ¿Pasa algo? Presta atención Ajá ¿Eh? Así que Vale Vale Exclamación Crecer pelo Víctor Es lo primero que has puesto hoy En el chat Por favor Empecemos con buen pie O sea ¿Cómo que exclamación Crecer pelo? El pelo me crece Ayer Tenía el pelo mucho más largo Pero me lo he rapado Para estar sexy Porque quiero estar sexy Y calvo Hola bebé ¿Ves? Así sí Así sí Debi si tiraba las Congareñas O a peces martillos Porque aparte de eso No sé que hay en el Congo ¿Habéis entendido? Que sí Que sí Venga que sí Que sí Que tienen un plan Hostia Vamos a manejar por cierto A A lo que viene a ser A Luke Ahora ¿No? El putero de Luke Cuidado Nelly Luke Celia Noa Silvia Eva Sí, sí Es literalmente así Literalmente así Calvo Como ministra al mundo Vida Origins Debi no la quiere El que quiere es a Luke Por eso se piró Y puso una excusa José Lu Claro Todo empieza a cuadrar Anda George Volvamos a nuestras cosas Bueno que sí Venga que sí Que están charlando De las cosas de mayores De no sé qué Que sí Que yo que sí ¿Quién lo diría? El recién fundado Club de fútbol Del Raymond En la final Grande MRJ49 Muchas gracias por el follow Y bienvenidísimo Al stream Y eso Gracias Gracias caballero Buen rapadito La verdad que sí La verdad que sí Bienvenidísimo Al stream caballero Y Eso que sí La verdad que sí Me venía bien ya Y además que estoy Mucho más fresquito Mucho más Pero mucho más fresquito Porque ahora me da El aire Directamente En la calva Y eso pues hombre Me satisface Si soy honesto Exclamación Crema para calvas Basta Vale Basta Equipo Todos listos Para derrotar Al Z team Pues la verdad Es que no estoy listo Porque quiero fichar A Crystal Y quiero fichar A Eh Voy a volver a la partida Para no comer mi diálogo Completo de nuevo Y Eso Que no estoy listo Porque quiero fichar A Crystal Y a Este tío ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y a Cyrus 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 Vale Encontré a esos jugadores Hermano Pues Voy al Raimon Literalmente Ultra rápido No me lo puedo creer Ahora los animadores Picha Es que esto es raro Tío Es raro Sorpresa Hemos reunido A todos vuestros seguidores Hostia Después de todo lo ocurrido Toda esta gente Sigue confiando en vosotros Para ganar la final Además Se han comprometido A ayudarnos A contarles A las personas De la ciudad Lo que ha sucedido Así que toda la ciudad Inazuma Os estará animando En la final Ánimo chicos No podéis decepcionarles Eh David ¿En serio? Muchas gracias a todos Volveremos con el trofeo Bueno si Esto es literalmente Lo mismo Esto es Eh Literalmente lo mismo Los seguidores Tres pibes de primero De la ESO Tal cual Tal cual En fin Vamos a meternos por aquí Y vamos a hacerlo Modo rápido Para que me llame El El señor Luke ¿No? Todos sus aficionados Sus compañeros de clase No pero en verdad Fonito Que te venga la gente De tu instituto Ánimo Raimon Ánimo Raimon Es como Que le representan ¿No? Representa eso Fonito En verdad Bueno Luke Eh Luke putero Llámame de una vez Que no me llamas Cabrón He dado ya 800.000 pasos Y quiero fichar a Crystal Luke es un auténtico putero Eh De verdad Eh De verdad Por favor Si no me sale Crystal Voy a por Cirrus Después Y a tomar por culo O sea No me quiero comer el coco Ahora Con que no me sale Crystal Lo que si me sale Que yo me la pela En plan Si no me sale Me saldrá Cirrus O sea Sin más Sin más Vale Pero es que en verdad A Crystal hay que tenerlo Tío Es que ya Me da pena Tener a todos los Todos los capitanes Antes de la final Y no tener A A lo que viene a ser Crystal ¿No? Vamos Vamos Ahí está Crystal Frost Ahí está Joder Ahí está Me sirve Me sirve Me sirve Le he dicho que te esperes cerca de la torre Como pierdas mucho el tiempo Se acabará yendo a otro sitio Vale Vamos a por Crystal Vamos A por Crystal Y dale Que no son los capitanes A ver Eh Yo no he hecho eso Los capitanes He dicho que me gustaría Tener a todos los capitanes Antes de la final Fichados a mí ¿Vale? ¿Sabes que en Azuma Eleven 3 Nerfearon A España Porque si no lo hacían España ganaría el mundial de Azuma Eleven La verdad es que sí La verdad es que sí Ah Coño XDD ¿Sabes que brilla más que el cristal? Eh La verdad es que no Te soy honesto Y la verdad es que no No lo sé Posiblemente lo que brilla más Sea la mente de mi pájaro ¿Vale? Que como ya sabéis Pues Eh Como mi abuela está de vacaciones Porque mi pájaro ¿Vale? O sea Esto va a sonar a como que Como que no tiene mucho sentido ¿No? Pero Contexto Básicamente Eh Mi Mi abuela está de vacaciones Y mi pájaro Siempre está aunque sea de mi abuela Pues lo que brilla más Es la mente de mi pájaro Porque el hijoputa Porque el hijoputa No para de pillar O sea Mira que está en el salón Y está lejos Pues lo escucho Con los cascos puestos Y con la música del Origins O sea Nah pero Que pille ¿No? Al final para Para gustar pibe ¿No? Para que pille Y todas las cosas ¿No? ¿Qué estará haciendo ahora tu pájaro? Durmiendo Durmiendo te aseguro que no está Durmiendo Eh No puede ser Porque no para de pillar O sea Está más despierto Que tú y que yo Literalmente Pero bueno Eh Crystal Frost Eh Tiene super técnicas Trampa de osos y gazaosos Vale Vale Está bueno Está bueno Ojo pinchito supremo Y se la pela Hostia Pues la verdad es que no me he dado cuenta Porque Estaba leyendo A la gente graciosa del chat Sabes que brilla más Eh Sabes que brilla más Que Que el cristal Tu calva Claro Mi calva no brilla Mi calva es hermosa Y tiene un tono de piel Natural Además que no tengo una calva Hijos de puta ¿Cómo que mi calva? No tengo ninguna puta calva O sea Esto es mi pelo Y ya está No tengo ninguna calva O sea Sois unos cabrones eh ¿Cómo que la calva? Claro que Y yo Claro si mi calva No sé qué ¿Cómo que la calva? Vale Eh Ahora Cirrus ¿Vale? Ahora Cirrus Y vamos a la final Y vamos a la final Pájaro MP3 Se debe llamar el directo El menos que basto eh El menos que basto Eh La calva ya vendrá en unos años Eh Hombre Espero que no Espero que no la verdad Pero bueno Si surge Tampoco pasa nada La verdad Tampoco pasa nada Eh Cirrus Aca el abuelo La verdad es que parece un viejo El Cirrus eh La verdad es que parece un señor viejo El pelo de Todd mola más A ver En verdad no eh En verdad no Mi pelo está más sexy Porque es como el de Kevin Y está chido ¿Vale? Vamos a rezar Para que Willy Eh Haga Que le gane a Zeus A la primera No va a hacer ni falta Porque es que les voy a reventar Y me habéis dicho Que entrene Y que Bueno Y que entrene ¿No? Pero no voy a entrenar Voy sobrao chicos Voy sobrao Voy sobrao No pasa nada Pueden tener 30 niveles más que yo Pero me la pela Les voy a ganar ¿Qué prefieres? ¿Cara por la coronilla O calva por entradas? Hombre Por entradas La verdad Honestamente Eh Prefiero por entradas No te voy a engañar No te voy a engañar Por entradas Al final Pues bueno Pues está bien En plan Está bien Entradas Poco a poco Y ya está ¿No? En plan Sin más Y como te rapas Pues a tomar por culo Pero hombre Una calva aquí Una calva aquí Es como que Como que no ¿No? O sea Como que no No sé No sé De hecho Mi padre se ha quedado calva así En plan Calva por la coronilla Es que No me mola honestamente mucho Prefiero calva por entradas Es que Es feo ¿No? Un pegote aquí En plan Por la cara Tío O sea Te puedes hacer pelado Incluso con Con entradas por aquí A todas por culo Porque a lo mejor La entrada te puede llegar hasta aquí Por ejemplo Y ya está Y sin más ¿No? En plan Se te verá la frente más grande Pero sin más ¿No? Pero sin más Parece un FP del peluquería El chat Literalmente ¿Eh? Literalmente José Lundilan es nada ¿Cómo? 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 Es que no ¿Cómo? Ah Zulan Pues yo que sé Podrá ser a lo mejor No lo sabemos No lo sabemos Sugerir reacción Y Y pone un enlace Vale pues Si quieres después del directo Ya que te gastas los puntos Lo vemos ¿Vale? Lo vemos Que al final es una sugerencia ¿Eh? Sugerir Que O sea lo digo que Al final lo pone claramente Y Y se puede entender perfectamente ¿No? Pero eso Pero eso Que Que lo veremos justo después Del stream ¿Vale? Dura 30 segundos Eh No no Luego del directo ¿Vale? Que tampoco quiero cortar Eh El episodio Vale O sea si quieres Pásamelo Y lo tengo en cuenta Y lo veo Después del Del episodio Y ya estaría ¿No? Y ya estaría Pero eso Pero eso Cirrus Ven a mi Cirrus Putero Joder Joder picha Pero Putero Que no sale Pero Putero Que no sale Chicos Buscar otro Buscar otro Cirrus Putero Que no sale Chicos Que no sale Vale Por aquí Ajín Pim pam pum Trucu Traca Traca Bambam Ojo Que grande Puncho Que grande Muchas gracias Tío Por ese pedazo De raid Con 45 Personicas Muchas gracias Tío Muchas gracias Por ese pedazo De raid Bro Eh Y nada chicos Eh Todos los que estaban Con Puncho Pues bienvenidísimos También Y estamos aquí A punto de fichar A Cirrus O Cirrus O como cojones se diga En fin El abuelo de Axel ¿No? Lo vamos a fichar Y vamos a jugar La final Contra el instituto De Mark Uy Mark De David Plateado Así que eso Así que eso Eh Dale brother Grande Grande ahí Eh Hello Hello Buenas Cirrus está roto Cirrus Tiene tornado doble Y está mamalón La verdad Está mamalón Cuidado Cuidado CSN calvo 06 ¿Cómo que CSN calvo 06? ¿Qué ojones es esto tío? Eh Cirrus Blaze Eh Correcto Correcto Que en verdad No sé ni cómo se dice Alguien en el chat Sabe exactamente Como Como se dice Ah no Que todavía no me ha llamado Os lo juro Que en mi mente me había llamado O sea Os lo juro Me he bugueado chicos Me he bugueado Es lo que hay Pero Se dice Cirrus O Cirrus O Zairus Zairus Casualidad Es el último follow Honestamente Eh No lo creo la verdad No lo creo que sea casualidad Porque estamos aquí con la coña De ajajas José Lucalvo José Lucalvas Eh Crema para el pelo O sea Estamos aquí con la coña De los calvos también ¿No? Para la gente que esté entrando Por la raíz de puncho y tal Eh Claro Es que están Está la gente riéndose de mí Porque estoy calvo Para cuando no estoy calvo Estoy rapado y ya está Estoy a lo Kevin ¿No? Claro Y calvo Claro CSN calvo06 Se agradece el follow Pero tiene pinta De que han sacado la cuenta ahora Tiene Tiene toda la pinta Si no no me lo explico Si no no me lo explico Hostia Toma dos euros Para el Garnier No la verdad Ah mira que Que tu cuenta Era calvo06 Pues bueno CSN calvo06 Increíble Increíble O sea Este hombre Ha llegado En un momento Que se la pela O sea Ha llegado en un momento Dice bueno Yo entro aquí en el directo Me gusta Te sigo Y ya está O sea Justo con la FP de peluquería Hablando por el chat En fin Chicos A ver sale Cyrus Que estoy hasta la polla O Cyrus O Mira yo lo vi llamando Como me surge Como venga bien Cyrus Cyrus Al final Pues bueno Alguno de ellos es seguro Así que Alguna vez lo pronunciaré bien Es como Bailon Al principio le decía Bailon Por la cara O sea Bailon En vez de Bailon Por la cara Pero bueno Cositas Es que cositas siempre pega No No quiero No quiero Pachar con tanta gente ¿Qué habéis puesto por aquí? El portero del Kirbut Lo veo bien El portero del Kirbut Está Mamalón La verdad Está Mamalón Con la burbuja Es así Chida Pero en verdad Tampoco me termina De convencer demasiado O sea No está mal Está bien Está mamalón Pero bueno Ahí está Ahí está Prefiero al portero suplente Del alpino Que tiene Tremenda muralla De hielo Así que Cositas Cositas Tío ¿Me va a llamar este tío? O ya me ha llamado Y soy esquizofrénico Estoy esquizo 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 Y mi canjeo No voy a poner una encuesta De si soy calvo o no O sea Y moderadores Tampoco la pongáis O sea No voy a poner esa puta encuesta ¿Sabes? O sea Es una sugerencia de encuesta Pues no la voy a poner Y no la pongáis en serio No la pongáis ¿Qué he puesto por aquí? Podría enseñar al equipo Del Kirbut Que justo vengo De la raid de Puncho Y se quedó ahí Hostia Se ha quedado justo En el equipo del Kirbut ¿Eh? O sea Pues avanza rápido El cabrón ¿Eh? Avanza bastante Bastante rápido El cabrón ¿Eh? O sea Lo voy a enseñar ¿Eh? O sea Porque yo es que Al final Aquí me he llevado yo Eh Un poquillo de más horas Porque yo estaba haciendo Una maratón y tal Y el puño estaba haciendo Como tres horitas al día O así Y el cabrón me ha adelantado En mucho menos tiempo ¿Eh? O sea Increíble ¿Eh? Increíble O sea Es que Le sabe Le sabe el pibe ¿Eh? ¿Dos capítulos por directo? Sí Pues verdad Yo he hecho Tres capítulos El sábado Tres capítulos el domingo Y ayer dos Sí Pues al final Más o menos igual ¿Eh? Claro Yo soy un tardón de mierda Yo soy un puto tardón De los cojones ¿Eh? Normal La mitad del string Es leer comentarios sobre calvos Claro También es verdad Claro También es verdad Es que Es verdad Es verdad Vale Rivales Enseño El kirbo Chicos Enseño El kirbo Aquí está bien bonito Ahí está Sirus Blake Osiris Tío Pero porque no hay ningún Murdock Tío Un Murdock Estaría guapo Tío Estaría guapo Estaría guapardo Por cierto Eh Adrien Tiene diseñón ¿Eh? Tiene diseñón El Adrien ¿Eh? Cuidadito ¿Eh? Cuidadito Tiene diseñón ¿Eh? Bueno acabo de ganar El alpino Si lo leí yo creo Que bien hecho Sirus La verdad es que si Está bastante Bastante guapo Llevo con el nombre Desde 2008 ¿Cómo? ¿Cómo que el nombre? Con tu Con tu User ¿No? Con tu apodo Que es Votor Desde 2008 ¿No? Que basto ¿No? En fin Eh Titanks Eh 98 Ah Muchas gracias por el follow Tío Muchas gracias Eh No si si Puncho está Overleved O tú Underleved A ver Es que la cosa está En que en verdad Cadenas y tal Me quiere hacer directos Aparte Jugándome las cadenas ¿No? Entonces Eh Es eso ¿No? O sea No he hecho ninguna cadena Ni he entrenado prácticamente Pero no pasa nada Me lo voy a pasar ¿Vale? Me lo voy a pasar Y me la pela Me la pela O sea Creo que se puede Creo que se puede De hecho Creo que al Zeus Le gana en más de una ocasión O sea Porque yo En la Zúmelia en uno Me lo he pasado más de una vez ¿No? Es tontería Entonces Eso que por cierto Yo soy gilipollas O sea Ya le he dado a Zirus ¿Verdad? Ya le he dado a Zirus Eh XX6 Max XX Mucha gracias por el follow Tío O no había salido nada ¿No? Eh Grande Z Mucha gracias por el follow Tío Z23 RubenMM67 Coño Que de follows de repente Coño Que de peña de repente Coño Muchas gracias chicos Por los follows Pero eso Que No, no Se me ha ido la cabeza Y pensaba que le había dado A Zirus Para fichar Pero no, 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 no No le he dado a A Zirus para fichar Lo que pasa es que Me había metido en el álbum Y me he desahogueado Pensando Que Que sí que le había dado Y claro Entonces me he vuelto Y he dicho Espérate ¿Pero no le había dado ya? Me he bogeado por un momento chicos A veces me aplatanos los streams Es lo que tiene ¿Ya buscaste al Eric De Origins? Eh De hecho sí De hecho está aquí Para quien no lo haya visto Este es el Eric De Origins Literalmente es El puto Abuelo de Arion Que se llama Gail Sherwin Que viene directamente Desde Okinawa Eh Así que Está guapo Eh Está guapo Está guapo Eh Si sucede Me estoy de Origins Pero cada vez que ponía algo Te seguían por aquí Unos cuantos ¿No es sexualidad? Eh No, no, no creo No creo, no creo Hombre No creo Que sea justo Justo por eso Se será por la raíz de Puncho Que Que habrán estado aquí un ratillo Y le habrá gustado el stream O lo que sea Y sin más, ¿no? Pero no creo que sea por el tweet En fin Amo a darle Amo a darle Cámara rápida Y quiero a Cirrus Quiero a ese tío Antes de la final Quiero a ese tío Antes de la final El abuelo de Arion Está chulo El abuelo de Arion Está chulo Vale Ahí está Por favor, llámame ya, Luke Estoy desesperado Luke Quiero que me llames De una puta vez Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vale, vale, vale Vale Al final La cabra Destaca entre todos los streams Y te incita a pinchar en él Te pareces al calvo de brazos La verdad Bueno, ya esto que es Ya esto que es O sea Yo ya no estoy entiendo De nada del directo La verdad Yo no entiendo nada Bueno, bueno Lo que no entiendo Es porque el puto Cirrus Sigue sin salir O sea Con la tontería al final Picha mucha calva Y poco Cirrus, eh Mucho furbo Poca magia Cirrus, por favor Sal de una puta vez Hijo mío Sal de una puta vez Y ahora me diréis Pero si puedes Coger a hacer safe state Darle lo at state Y te sale a la primera No sé qué Quiero hacerlo legal Chicos Quiero hacerlo legal Aunque me lleve 38 intentos Yo soy así, ¿vale? Yo soy así Mucho furbo Mucho furbo Y poca magia Poca magia Bueno, legal Dándole al tabulador Muy legal no es, ¿no? Pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada No pasa absolutamente nada, chicos No pasa nada Dale ahí Cirrus Cirrus Si no sales Eres noob Cirrus saliendo en la primera Joselu Ya También os digo, eh Que es normal que no me salga la primera Porque el resto de jugadores Me han salido todos a la primera O sea Prácticamente todos Excepto Cristal y Cirrus El resto van a salir la primera Es todo, ¿eh? O sea, toda la primera Es una locura Toda la primera Vale Venga, va Otra vez, venga Venga Yo sé que tú puedes, Cirrus Cirrus Venga, va, joder Va, que no quiero Coño, que no quiero al final Perder más tiempo ahí Fichándote, coño Que eres un pesado Eres un pesado Cirrus sale Justo a la de ya ¿Vale? O sea No me preocupes más Aquí está Aquí está ¡Ugh! ¿Has fichado muchos de otros equipos? Eh Sí, la verdad que sí Desde el momento tengo a todos los capitanes De De todos los equipos restantes Que no sea el Kiribut, ¿no? Así que Sí, sí He fichado, fichado A unos poquillos Que de hecho Hablando de capitanes Voy a meterme ya A Al pibe este A ¿Cómo se llama? Crystal Frost ¿Vale? Crystal Frost Aquí está Crystal Frost Guay, Zeus Qué buen diseño, ¿eh? Cómo me pone la picha de dura El puto Zeus, tío Cómo me pone la picha de dura Es que John Pollock es mítico ya, tío Creo que voy a quitar a Carlos A lo mejor, ¿eh? O Carlos ya estaba quitado No sé, la verdad No sé a A quién quitar, ¿eh? A coño, al puto Adam Que le den por el culo, ¿sabes? Al puto Adam O sea A la mierda, ¿sabes? O sea, a Adam ¿A quién coño le importa a Adam? Honestamente, o sea Es el bisabuelo Es el abuelo de Camellia No, no es el bisabuelo, no Por la cara Es el abuelo de Kamikami O sea ¿A quién cojones le importa a Adam Green? O sea A nadie Absolutamente a nadie A Kihiro es el mejor Me va a ser jugada base de Supernova Hostia A Kihiro es bueno, ¿eh? A Kihiro es bueno, ¿eh? Crystal está poco roto Sarcasmo Crystal está muy chetado La verdad Muy chetado Se sabe algo aparte del equipo final Lo que se sabe del equipo final, Rubén Es que El protagonista O sea Como tal Lo que se sabe al 100% Es de que David Evans Está en el equipo final En forma plateada Así que Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso Y también tengo mis teorías De que el equipo final Va a ser un equipo de capitanes plateados De todo el For Frontier O que O que será a lo mejor El Raimon plateado, ¿no? O sea No lo sé No lo sé Dices que Adam al carrer Pero aprende la tierra Aprende la tierra O sea Aprende la tierra Adam Bueno Adam al carrer O sea Cuando aprende la tierra Que venga Y hablamos de negocios ¿Vale? Cuando ya aprende la tierra Que venga pa' acá Y hablamos de negocios Pero Eso ¿Vale? De momento me suda un poco Los cojones No os voy a engañar Adam Aprende la tierra Y te meto Mientras no Mientras no me interesas La vida es así O sea Cristiano ya no juega en el Real Madrid Por algo ¿Sabéis, no? Picha Pero puede salir de una puta vez El puto Cirrus Es que os lo juro Mirad Ya está Ya para la próxima Si no sale Hago safe state Estoy hasta los huevos ¿Vale? Estoy hasta los huevos ¿Cómo esa cosa aprende la tierra? Ya bueno Ya bueno Cositas, ¿no? Cositas que pasan a veces Mejor que haga safe Sí, ¿verdad? O sea Ya para esta Si no sale A tomar por culo Mira que deje de ser legal Sorpresita Pero hombre Sorpresita después de 8 veces Lo mismo ya Esto está la polla De la sorpresita Lo mismo ya Esto está la picha De la sorpresita ¿Vale? Lo mismo Uno ya se cansa Uno se cansó De ser humilde De ser buena gente ¿No? Si le tratan así Con el dedo Con el pie izquierdo Con el dedo del pie Como que no Como que no Vale Ya está la caos de mocar Y ya lo tienes Ah bueno Pues ya está Pues ya está Por favor Sor ya Esto está la polla Por favor Sor ya Esto está la polla José MacArthur Estar en DS Eh Jugando a este juego Sin Fast forward Y sin safe state Haciendo la misma Una y otra vez Horas Hermano Eh La verdad es que sí Eh La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Es que Si es un poco Putadilla Jugar en Azul Meleven uno Así constantemente Fichando 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 O sea Yo lo he vivido Yo lo he vivido Tío Yo lo he vivido Y en Azul Meleven dos se corrige En ese aspecto La verdad Ahora va a salir Cirrus igualmente O sea Cirrus ha dicho Con que Con que Legalidades Lo mismo esto ya No me termina de gustar Que lo haga José Luis Lo mismo esto ya No me termina de gustar Safe state Guardo la partida Va a salir igualmente Ahora O sea Si no Pues ya tengo La partida guardada Y me la pela Vaya pedazo de putero Vaya pedazo de putero Ahora sí Si no Eh Porque salen los mismos Han salido los mismos O soy yo Son los mismos Pero entonces Como Como voy a hacer Safe state Reinicia por si acaso Otra vez No No Es que No sé En plan Deberían Ser otros diferentes ¿No? O es antes De que te llame Es antes De que te llame ¿No? Hacer el safe state Se me ha caído Un babote Por la cara Perdón Hermano Me habéis trolleado Tío Hazlo legal Y te olvidas Bueno No ¿Cómo que no? Es antes de entrar Por la puerta Pero es que Ha sido antes de entrar Por la puerta Literal ¿No? O sea He guardado la partida Justo aquí ¿No? Pues será antes De que llame Entonces Será antes de que llame Si no No me lo explico Será antes de que llame El menor puto Cirrus Cuesta lo suyo Que salga Debes guardar Después de ver Los jugadores Pero entonces No tiene sentido ¿No? O sea Me refiero Si cojo ¿Cómo? Habla con él Si no te sale Sale de los jugadores Guardas Y vuelves al menú Ah Funciona así Nah Que pereza Que pereza Que pereza O sea Muchísima pereza La verdad Hacer eso O sea Prefiero Hacerlo así Creo que tarda hasta menos Claro Recuerda normal Antes de ver Hablan los jugadores Y tal ¿No? Esto es fácil Nah Pero paso 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 O sea Como si fuera La DS Básicamente ¿No? Si 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 En plan Si 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 Lo que Se Lo que Referís En plan Básicamente Como Como Con los Pokémon ¿No? En plan Típico Antes de enfrentarte A un Pokémon Legendario Pues guarda La partida ¿No? Y Si no lo capturas Pues Apaga la consola Y ya está Y te lo encuentras De nuevo ¿No? O sea Al final Es lo mismo Que la DS Prefiero Prefiero hacerlo así Llevo 40 minutos Buscando un fichaje Así normal He hecho eso Y a la tercera Nah Pero al final No sé Da igual Da igual No pasa nada Pero aunque A la tercera Pero Que al final Ha tardado lo suyo También Porque Es lo que te digo Da igual Que yo da igual No me arrella más con eso Así va a salir ahora Míralo Míralo como sale Míralo como sale Toma Toma Ahí está ¿No? Ahí está Toma por culo ¿No? Toma por culo ¿Qué más da? ¿No? ¿Qué más da? Del gimnasio O del almacén ¿No? Ahí está Pues ya está Pues ya está Mira Ilegalísimo 100% Legalísimo Ahí está Legal Vale Vamos Al almacén A ficharlo Voy a hacer Safe State Ahora sí Por si acaso No va a ser que la cague Y por lo que sea Ahora No me interesa Cosa hacer el barrio La verdad No me interesa Cosa hacer el barrio Caballera En fin Eso Vamos a guardar partida A la que ya le hemos dado caña Y vamos a por él Vamos A por él Señoras y señores Vamos a por él Vamos a por él ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Es por abajo? ¿Qué hace tío? Por abajo Picha Por abajo Picha Ahí está ¿No? ¿Dónde está tío? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Cojones? Fichar Está cerca del almacén Del gimnasio Almacén ¿No? Pero, espérate Almacén del gimnasio Es aquí ¿No? ¿Está adentro? No creo ¿No? No ¿Bobo o qué? Creo que en el Raimund Ah bueno Vale, vale Que he pensado En el almacén De aquí ¿Sabes? Del tirón No sé por qué Pone Raimund Pues ya está Pues vamos a Raimund Vale, vale Vamos a Raimund Vamos a Raimund Es que dice Almacén Bueno, el almacén Pues será Ah, ya sé Lo que es el almacén Es esto Este es el puto almacén ¿Verdad? Este es el puto almacén Y está ahí atrás Es verdad, verdad, verdad Verdad, verdad También se puede llamar así Almacén del gimnasio Pero me han liado Lo del almacén Tío Ahí está el pibe A estar pibe Conmigo en el equipo No vamos a perder nunca ¿Estás de acuerdo? Ahí está Cyrus Se une al equipo Y listo Para incorporarse A la final Finalísima Finalizadora Del Fútbol Frontier Vamos a ello Vamos a ello Chicos Vamos a ello Chicos Ahí está Historia Es que quitamos En verdad John Poyon John Poyon No lo quiero quitar Tío El puto John Poyon Es que todos los jugadores De aquí saben cosas Tío Todos los jugadores Tienen cosas Tío Tienen Tienen sus cositas Tío Todos son especiales Por su parte Tío Entonces Hermano No sé qué quitar Andrew Pivody Mira John Poyon Le querré mucho Pero me parece a mí Que John Poyon Se tiene que ir John Poyon Es lo que hay John Poyon Lo siento mucho Sirius Blake Ocupará tu lugar O Veteran No Veteran Veteran Goat Chicos Veteran se respeta Veteran se respeta Y Gekyll Al final Lo quería tener Porque me gustaría O sea Me gustaría no Ella en plan Ya lo he conseguido O sea Literalmente Que a mí Lo que me hace ilusión En verdad Era de tener Todos los capitanes De los equipos A los que nos hemos enfrentado En el equipo ¿No? Principal Entonces es eso ¿No? Entonces es eso ¿No puedes quitar a John? Sí ¿No? A John sí que lo puedo quitar John no es importante Creo O sea A la vista está Que lo he quitado ¿No? Y bueno Si me obliga a quitar a John Pues mira A lo mejor Quitamos a Firewind O lo que sea ¿Puedo fichar a Zeus Desde el principio? Eh Creo que no Creo que no te deja Tommy tío Creo que no te deja A mí no me dejaba Vamos a la estación Vamos a la estación Ahí está Voy a hacer Safe State aquí Yo voy haciendo Safe State Poco a poco Con todo lo que vaya pasando ¿No? Por si acaso Por si acaso Eh No Lo digo porque es leyenda del equipo Y se merece mínimo Jugar a la final Eh ¿No he curado en serio? ¿Qué dices? ¿No he curado? ¿Se le ha dado que no? Que yo Bro Por favor O sea Que le he dado que no Hermano ¿Cómo? Ah Que no tengo puntos de pasión Hostia Me cago en la puta La verdad Mirad De puta madre Antes de la final Reviento a Golden Aquí en un partidito Y ya está Mirad De hecho Es hasta el portero Perfecto No, no Perfecto 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 Reventamos a Golden Chicos Y vamos a la final A tomar por culo Golden Reventadísimo Vale Ahora sí ¿No? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale No más pachangas No más pachangas No más pachangas Chicos No más pachangas Vamos A darle caña Y chicos John Poyón Es leyenda del equipo Sí Pero yo qué sé En plan Quiero tener a todos los capitanes Y antes de quitar a veteran Quito a John Poyón Es lo que hay chicos Es lo que hay Vamos a ver el equipo final Que no tengo ni puta idea De cómo es Como sean todos los capitanes plateados Me cago Me cago Hostia Qué mareazo ¿No? ¿No dan como mareo tío? Las lozas tío No dan como Como mareo Las lozas tío O sea Es como que Dios Hermano Os lo juro que las miro Y me dan mareo Chicos Os lo juro que las miro Y me dan mareo Las putas lozas Vale Vamos a hacer cositas ¿Vale? Cositas A ver Los jugadores Antes de la final Hay que colocar cositas A la gente Y ya tenga todas las super técnicas ¿No? Vale Valdin Es que vale De verdad que le colocamos Es que ya Ya tiene todo completo ¿No? Mira A Tom Dark Le podemos poner Por ejemplo Algo de defensita ¿No? Para que vaya bloqueando Por ahí ¿No? Hombre Un corte giratorio Quizás no ¿No? Pero un doble Double ganger Double ganger Estaría guapo La verdad Le pega Después ¿Quién más? Hombre Este tío Es que está en la forma sombría Claro Le puedo enseñar cosas Para la forma sombría Y para otra forma Qué guapo En fin Claro Es que en verdad El resto Que le voy a enseñar ¿No? Va Toma por culo Le voy a poner los guantes Épicos A David Que creo que puedo poner Los guantes esos Ardientes Los guantes legados Ahí está Los guantes de Del viejo ¿No? Los guantes del abuelo Ahí está ¿Tengo otros guantes mejores? ¿O esos son los mejores que tengo? Hombre Los guantes de Inazuma Me suben en 11 Pero me la pela Me voy a poner los guantes legados Para ese momento tan especial ¿No? Se voy a tener que David Gana el torneo de Fútbol Frontier Internacional Y me la pela Vale Recepción Creo que el equipo será O el Raimon plateado O los Kavios plateados Es que tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Porque Sale David ya más plateado Ah que no tengo Mucha pasión para curar Pero si estoy curado ¿No? O sea ya estaba curado De por sí ¿No? Yo estoy curado Que yo no me rayo Bro No me rayo No me rayo No me rayo Pinchito supremo Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Hermano ¿Y cómo será? Ahora que lo pienso El estadio ¿No? Porque aquí hay una cinemática Creo Pero la cinemática Al final No Lo voy a desertar Porque no tiene mucho sentido ¿No? Estadio del Zeus Hostia Que putada Que nadie me ha podido Comer el nombre Ha aparecido De nada Que mal rollo Me da esto A ver cómo es el estadio Que claro En plan Que la cinemática No se podía ver Evidentemente ¿No? Tienen cositas Como de fuego Así moraditas Vaya guapada ¿No? El aura Cositas Vale John Hammond Vaya Menudo estadio Es digno de ser El lugar Donde se jugará La final del torneo El aura Epicarda Totalmente Totalmente Cuidado A prepararse Pues ya está A prepararse Picha A prepararse Vale Hay que buscar los vestuarios ¿No? Esta parte Honestamente Es un poco También parecida A la de Inazomenebenguno ¿No? O sea A ver Todas las partes Son parecidas Pero hay algunas Que hay que decirlo todo Que están mejores Adaptadas que otras Y en este caso Pues bueno Yo supongo que será Una parte flojilla ¿No? Como la parte Del veneno y tal Que era un poquito Flojilla En el sentido De que al final Que yo En plan Se repetía Como demasiado ¿No? Era Para mí demasiado Igual La verdad Tío No puedo hablar bien Tengo un flato aquí Que no me sale ¿Eh? Que asco Cuando ya comience El encuentro Se os informará Al respecto ¿Vas a entrar ya? Correcto Correcto Joder El puto flato Tío Que asco No puedo tener Hipo para la final Bueno Cuando quieras Entras David Chico No me lo puedo creer Me estoy muriendo Con el hipo No me lo puedo creer Estoy aguantando La respiración ¿Vale? Estoy aguantando La respiración Para que se me pase El hipo Porque es lo más efectivo Vale Ahora sí ¿No? Se me ha pasado Ya está Se me ha pasado He aguantado la respiración He bebido agüita Y he tomado por culo Cositas Tips Anti-hipo Totalmente ¿Eh? Eso Eso no se aprende En cualquier sitio Por fin Ha llegado El día De vengarme De Rise Todo el mundo Odia Azul En Rise ¿Eh? Que basto Que putamente basto Que basto ¿Estáis listas? Claro El plan Tiene que salir A la perfección Sí Qué emoción Sí Bueno Que sí Que Vamos a ganar Esta parte Es la de Marquia Va a ser dos agentes Así que la saltamos Raymond Versus Z-Ting Este es el final Estadio De Fútbol Frontier Uy 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 Jeje Al fin Puedo estar Cara a cara Con mi contraparte Hermano El Z-David El Z-David ¿Cómo? ¿Qué clase de truco sucio Es este? No me lo puedo creer El señor Raymond Tenía razón No permitiré Que os salís Con la vuestra ¿Por qué odiarán a Azul Es un ser terrorista Y controlador de adolescentes? Claro ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será que lo odian? ¿Vais a sufrir Todo lo que os merecéis? Esto se ha ido De las manos David El equipo de Raymond Debéis lograr la victoria Vamos chicos Oye capitán ¿Sabes dónde se ha metido Luke Eva Y Noah ¿Qué? Bueno Si esto es Igual que en el IE1 ¿No? Están en los vestuarios Esas cositas Mira las fornitas técnicas Del equipo Hostia Que miedo Que miedo Bueno chicas Es hora de hacer nuestra Parte El Z-Team No se puede salir No se puede salir Con la suya Eso es Detendemos todos juntos A Rise Esperemos que el equipo Le vaya bien Tenemos que investigar Qué es lo que hace Ese equipo tan fuerte Y tal vez Si conseguiremos Quitárselo antes De la segunda parte Bueno que sí En plan Hay que dar el netal de los dioses Básicamente ¿No? Que no sea el netal de los dioses Va a ser El programa De refuerzo humano A lo mejor ¿No? Que todavía en ese momento Están investigando ¿No? Podría ser eso Porque estaría guapo Verdad ¿Eh? Que lo Que lo Que lo juntaran ¿No? El programa de refuerzo humano Con lo de Origins ¿No? Estaría chulo La verdad Estaría chulo ¿Vale? 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 Vale Hay que ir para abajo entonces ¿No? Luke aprovechando La verdad que sí La verdad que sí Ah ok Vale Al vestuario de los otros ¿No? Al vestuario de los otros Vale Vamos al vestuario de los otros Está cerrado Parece que este es su vestuario Oh no ¿Qué pasa? Está cerrado Vale Ahora sí hay que ir A por la llave del vestuario Que creo que sí que hay que hacer esto ¿No? Creo que sí que hay que ir por aquí Luke guardando la partida por si acaso ¿Vale? Poco a poco Vale Por si acaso Luke Silencio Parece que hay sirvientes al final del pasillo A ver que dicen Aquí está la llave del vestuario Perfecto ¿Todo listo para el partido? En efecto El equipo del jefe está preparado para la perfección Para ganar este encuentro Será coser y cantar Como todos los partidos del Fútbol Frontier Jeje Por cierto Sigo sin entender que la clase de tecnología se usa para todo esto ¿No es increíble que esos chicos no se cansen? El señor Rice tiene demasiados contactos A saber que le ayuda a crear copias artificiales de los jugadores del torneo Va a ser el equipo de capitanes Va a ser el puto equipo de capitanes chicos Ya me lo veo venir eh Capitanes plateados eh Capitanes plateados Creo que nunca lo sabremos Cierto Al final y al cabo Nosotros solo estamos aquí para servirle Dejemos de estar aquí de charla Que como nos vea el jefe Volvamos a nuestros puestos Si mejor Si ese programa El proyecto de refuerzo humano Espérate, espérate Que me he hecho un lío en la picha Si ese proyecto Sería una beta Del proyecto de refuerzo humano Puede ser Puede ser Que no Que no son los capitanes Bueno Ahora veremos Ahora veremos Ahora veremos Copias artificiales del torneo Es que Tiene que ser los capitanes 100% Tiene que ser los capitanes 100% En fin Que si Que hay que ir a la sala de vigilancia Pillar la llave Que Sustituyan el netar O sea Si no Si Si básicamente Eh Héctor Calleja Mucha para el follow Tío Bienvenido en el stream ¿Cuántas horas de juego Son más o menos? Pues las mismas Que en el Zoom Eleven 1 Unas 15 horas Más o menos Aprox Aprox Algo así Aprox O sea Al final Es O sea Lo que es la durabilidad Es la misma Que el IE 1 Original Así que si Eso Eso 15 horitas Más o menos Y ahí está el pibe Investigando El pesado ¿No? El pesado ¿Eh? ¿Tú? ¡Ay! Señor Mailand Si no son los capitanes No sé qué será Claro Es que a saber ¿No? A saber ¿Usted no debería estar en el partido Haciendo de periodista? ¿Por qué está aquí? Je Es cierto señorito Luke Pero prefiero Ayudaros ¿Ayudarnos? ¿Cómo que ayudarnos? ¿Usted sabía lo de nuestro plan? Bueno No importa Toda ayuda es bienvenida Tenemos que apoyar a David Y los demás Vale Que sí Que Que tienen que impedir La mierda esta Y ahora no En plan Van al vestuario ¿No? Es que esto Es muy muy flojillo La verdad En En adaptación Al final es que A ver Al final tampoco se puede hacer mucho ¿No? Porque qué coño metes aquí ¿No? O sea De diálogo y tal En fin El periodista este Es full random ¿No? Eh Sí creo que sí Pero creo que De hecho O sea No lo sé realmente Porque me recuerda mucho Al periodista de De Ares y Orión Pero no sé Si era full random o no La verdad No lo sé No lo sé Que a propósito No han metido a jugadores De Ares y Orión ¿No? Estaría guapo ¿No? Como viajeros Del espacio Y del tiempo Algo así ¿No? O multiverso Algo así ¿No? Estaría guapo Sí, sí Al final Tampoco se puede hacer gran cosa No han metido a Lore Con Zulan Y demás Con el tema del dopaje Con el tema de duplicar A los jugadores Sí, sí Al final es eso ¿No? Al final es eso No se puede hacer mucho Porque al final Es que es lo que hay Y ya está ¿No? Pero digo que En comparación Con otros aspectos Del juego De diálogos y tal Otros episodios Esta parte me parece Un poquito más flojilla La verdad Maldita sea Nos van a pillar Ah Se han dado mucha prisa En fin Ahora este tío sale Y se la pela Raimon 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 Ese es Se han infiltrado El estadio Venga Por él Que no escape Bueno Esto es igual ¿No? Esto es prácticamente igual Ahora persiguen a esta gente Y esta gente Se queda por aquí Y luego cambian Lo del Néctar No lo del dopaje En fin Que sí Toca partido Contra El Z-Team ¿No? Bueno que de hecho Tiene que estar por aquí ¿No? Lo de la Ah, lo de la llave está Es verdad Es verdad Es verdad Guau ¿Qué es todo esto? Vaya sala más tenebrosa ¿Y dónde está la llave? Bueno Esto es Esto es igual Básicamente ¿No? También El tema de la llave y tal Vale Vamos al puto partido Y ya en la segunda En la segunda parte Entrando a la segunda parte Justo Es cuando Es cuando hay que echar el Como que sustituyen El dopaje por otra cosa O lo que sea ¿No? En fin Raymond vs Z-Team Se puto viene ¿Vale? Se puto viene Grande Homani Muchas gracias por el follow Tío Muchas gracias Veremos el equipo Vamos a ver las técnicas En los PT Pero antes Voy a meter A Crystal Frost El cazaosos Voy a meterlo Por ejemplo Uf Es que es verdad Esta gente sabe cosas No sé Bueno Por Firewheel Por Firewheel Voy a poner a esta gente aquí Ahí está Balvin Metran aquí Crystal Frost Erudito Y ahora En vez de Erudito En vez de Gale ser Vamos a meter a Ciara Y vamos a meter a A Cirrus ¿No? Que me apetece Me apetece usarlo ¿No? Ya luego Ya veremos que hacemos No, pero es eso ¿No? Pero es eso Hermano El puto equipo Eh Entero Lleno de Los capitanes Del Football Frontier ¿Eh? Que basto Picha Que basto En fin Oh Mama Oh Mama No son todos los putos capitanes Entonces ¿Eh? Hostia O sea Están No, sí Sí que están todos los capitanes Pero han metido a otros también ¿Eh? A Gregory Hermano Que guapo ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que tienen nivel 50? He tirado 78 64 75 Y tienen como 130 PTs 126 PTs ¿Cómo? 172 PTs ¿Qué? Erudito Plateado Luca Hermano Que basto ¿No? Que basto Que basto Portero Plus Mano celestial Mano mágica Tiro Plus Tiro Unirvita De napolín Relámpago Fuerza de tiro Corte flamíge Retornado oscuro Ultra técnica Triángulo letal Cos 2 Rapidez Plus A Colmillo de pantera Bueno este Este tiene gafe ¿No? Vale tío Vale ¿Qué? ¿Qué? Hermano Que cojones Que cojones Por si uno sabe Los talentos no funcionan Es verdad Es verdad Es verdad Los talentos en IE1 No funcionan Usted que putada Tío Que putada Pero si funcionan los talentos Madre de Dios Madre de Dios Hermano Que miedo Las técnicas de ahí Son también pero diferentes Ya verás Que de hecho Habéis puesto una predicción Pero la he puesto Muy poco tiempo La he puesto muy poco tiempo Muy muy poco tiempo Voy a Voy a quitarla ¿Vale? Voy a quitarla La predicción Y le voy a poner de nuevo ¿Vale? La voy a poner De nuevo ¿Ok? Voy a poner Gano Si No Ya está Toma por culo Hermano No puedo leer bien El tema de la predicción No puedo leerlo bien Desde aquí Desde el OBS Puto OBS De los cojones Tío Si alguien puede ganar O sea Si alguien puede poner La predicción De Gano Si o no O Cuántos goles meto Si ganan partidas La primera En plan Estaría chulo Pero Hombre Aunque sea Dos minutitos O cinco minutitos No con minutitos Muy poco Muy, muy, muy poco ¿Para qué predio En los demás no lo has puesto? Nah Pues sin predio Toma por culo Pues sin predio Toma por culo Sin predio Toma por culo Bueno Ya está puesta Ya está Ya está puesta Predigan Si gano O no gano Gano sí Gano no Tengo como 20 niveles menos Eh Y esta gente está muy rota ¿Vale? Y mis jugadores no están entrenados Evidentemente Porque cositas ¿Vale? Porque cositas Porque No he hecho ni una puta cadena de partidos Y no le he mejorado mucho Ni el tiro Ni absolutamente nada Así que eso Vamos a ver qué pasa chicos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ojo eh Hay apuestas para el sí Para el no Cositas eh Cositas Claro Porque en la final hay que poner apuestas ¿No Voto? Hay que Hay que hacerlo ¿No? Hostia puta eh O sea el sprite Este está cambiado eh Qué basto tío Qué basto No me lo puedo creer Me regatea ¿No? Y no gasta pts Fuerza divina Vale Me sirve Me sirve Hermano También está Gregory eh Qué basto Vamos Gol 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 Vale creo que esto es gol eh Creo que esto puede ser gol Y me la pela eh Pingüero emperador Vamos Ojo Tiene que ser gol eh No por favor David Eh David de plata No me toques los huevos eh Tiene que ser gol tío Gol Vamos Gol 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 El menos que guapa la mano celestial ahí Eh Gris eh Nah pero evidentemente un pingüero emperador Eso no No lo puede parar ni Dios eh Ni Dios Ya puede ser Mark eh Uy Mark de plata Ya puede ser David de plata O O quien quiera Es que tío es que veo el spray de Mark Y al final me confundo tío Me confundo Y ahora va a marcar Hekil ¿No? ¿Por qué no? Ahí está Qué guapa las técnicas La verdad que sí eh La verdad que sí Brecha maligna Ah vale Perfecto tío Perfecto Árbitro comprado Árbitro comprado ¿Quién quiero que marque gol? A ver realmente Quien sea me vale ¿No? Pero vamos a hacer que tire por ejemplo Eh Cirrus ¿No? Que tenía Tornado doble ¿No? Tornado doble Eso no puede parar ni tu madre Yo quiero ver la mano mágica también tío Porque la mano mágica lo mismo Si que se la para eh O sea con la mano mágica Si que se la para digo Pero a ver si se para Un tornado doble de Cirrus Hermano Mi equipo está cheto eh Mi equipo está cheto Y se la pela eh Toma Toma Qué guapo tío Qué guapo Mano celestial No se la para Ah que si Que si que se la para Que si que se la para Que si que se la para Hermano ¿Qué? Buena David Ah que lo Ah que hay mucha gente Que está apoyando a David Y tal ¿No? Hay mucha gente Que está apoyando a David Claro Los que hay votos que no Queréis que David Claro separe todos mis tiros y tal Hermano que basto ¿No? Que con la mano celestial Se ha parado Eh Un tornado doble Que putos huevos ¿No? Tienes de ventaja de afinidad Ya claro Tiene sentido Tiene sentido Encima con Gregory Encima eh Encima Vamos ahí Ciara Vamos ahí Ciara putera con cometa Y se para A Zeta Tom Bueno está guapo eh En verdad me gusta esta idea Me gusta esta idea De mezclar a todos los capitanes Y demás eh Lo veo mucho mejor Por ejemplo Que un Que un todo Raymond Plateado ¿No? O sea sería Tiki taka Tiki taka Tiki taka Vamos Gregory Vamos Gregory Vamos Gregory Trapole y el lápago Creo que con eso Podríamos conseguir cositas eh Podríamos conseguir cositas Vamos Y si el tío Le van a hacer Le echarle lo suyo tío A ver Vamos 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 Eh Golazo eh Golazo Golazo Pero haz menos mágica Cabrón Cirrus no mete Y este sí Ya bueno Pero al final es que he usado Trampolines de lámpago He usado Trampolines de lámpago Y es lo que tiene Es lo que tiene Rarete Vale fin de la primera parte Vale Fin de la primera parte No esperaba menos de un equipo formado por ases del torneo Estos chicos no se cansan o que pasa No parecen jugadores normales y corrientes Arrodillados Somos el equipo perfecto Maldita sea No podemos dejar que nos ganen Hay que darlo todo chicos David Parece que Eva Noah y Luke No han aparecido todavía Es verdad ¿Qué les habrá pasado? Me preocupan Espero que esté bien Noah ¿Este juego es completo? Correcto Pablo Correctísimo La primera parte del partido debe estar terminando Deberíamos darnos prisa Vale Hay que ir al vestuario No bueno Esto es todo texto Ah no Esto es lo que no me gusta de este partido Tío que Es como que Es como que Tío Juegas la primera mitad Y luego Tienes que manejar a esta gente No sé Es raro tío No me termina de convencer mucho La verdad Hacer eso tío No me termina de convencer mucho Pasa para acá Puntitos para el free Bueno todavía no he ganado Todavía no he ganado Así que Cuidado Cuando gane Reparto los puntos del canal Vale que habéis apostado Pero cuando gane Cuando gane O pierda Sabéis que tampoco quiero jugármela Es que por cierto Tengo un hambre tío Tengo un puto hambre O sea En cuanto termine Directo hoy Me voy a comer Un pedazo de plato gigante De arroz Y atún Literalmente A ponerme Todo chetao Todo chetao Ahí Pum 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 Vamos Z team Aún se puede 2-0 No remontable Para el Z team Me parece fea La gente Que apuesta en contra Jaja No hombre no Si al final Está para eso No está para eso Porque Es que en verdad En verdad En verdad Suele apostar menos gente Por el no Entonces lo que pasa Si pierdo por casualidad De la vida Hay un montón de puntos Para el sí Y poquitos para el no Al final es Equilibrar la encuesta Yo lo veo bastante guay La verdad Yo lo veo bastante guay Ahora más fácil Bueno Ahora apostan O sea Ahora apostan Por la cara Estoy ya con las apuestas Que si aposta Que si Que si mi abuela Fuma O sea Estoy fatal Ahora en teoría Gastan PT Ahora en teoría Gastan PT Pero vamos Que También os digo Tienen 120 y pico 130 y pico Que es exactamente igual O sea Que pueden usarse 3 supertenidas Cada uno Fácil 3 o 4 cada uno ¿Qué será esto? Bueno La mano celestial De David Claro A ese tío no se le gasta A ese tío no se le gasta Tiene pinta De lo que hablan Los guardias Debe ser la tecnología Que usan los jugadores De Z-Team Seguro gracias a esto Tiene tanta Energía No sé qué Pero ¿Cómo? Yo no esperaba Que Z-David Usara mucho La mano celestial A ver Yo No me esperaba nada Porque no sabía Que tenía La mano celestial Esa gris Por la cara Pero obviamente Está cheta La mano celestial Gris Yo en la segunda parte Le metí 4 goles Hostia Claro Lo mismo Si que cambia Maledición Nos van a pillar Pensé rápido En un plan En fin Que sí Que sí Que lo ven bien Buena idea No sé qué Venga Perfecto De puta madre De puta madre Adiós Vale Cositas ahora Ánimo Raymond Tenemos que ganar El torneo ¿Creéis que lo lograrán? Sí No tengo una Pc de duda Bobby Bobby Bueno se llama Bobby ¿No? Yo también creo Que lo conseguirán Ánimo hijo Tú puedes Vale Sí 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 Ahora escena épica De confío en vosotros Ánimo Raymond Te hará un campeón Que sí Que sí Que sí Ojo Cobre Junior Barra baja No ¿Es barra baja? Sí Es barra baja Barra baja 30 Muchas gracias por el follow Caballero Muchas gracias Muchas gracias Vale Vamos a darle Que sí Que nos habéis ayudado Que no sé qué Que no sé cuánto Que está en tosheto ahora Y ahora no Antes y ahora no Perdón Vencernos a nosotros Hombre Vamos 2 a 0 David Crack No me agarréis Anda No me agarréis Anda David Plateado Y andaluz No habléis muy alto Funcionará Señor Rice Da más poder para el partido ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Dio resultado? ¿Estos dichosos aparatos No funcionan? No puede ser No volveréis a hacer trampas Durante la primera parte Del partido Hemos mojado Todos estos artefactos En las duchas Y ya no volverán a funcionar Ah vale vale Me lo imaginaba Lo así ¿no? Son como cacharrillos ¿No? Que se ponen cada uno Para forzarse Está bueno Está bueno Quiero que destrocéis Al equipo del Raimon Sin piedad A la orden jefe A pesar de perder Nuestros refuerzos Nuestras habilidades Seguirán siendo Las mismas de siempre Pues ya está Pues ya está Cuando quise el partido Reacciona a la cinemática Del Drive O sea la última No la cinemática La quiero reaccionar Más adelante Y verlas ¿no? Pero de momento No me quiero reaccionar A una cinemática Y al resto no ¿vale? Vale Venga va Cositas ¿eh? Ahora pierden PTs Pero claro Cuidado Ah Gracias tío O sea Gracias tío Gracias tío Eh Buenas crack Buenas macholini ¿Qué tal? Bienvenidísimo hombre Hermano Quiero jugar Full Tracker En verdad Quiero poner aquí Todo lo que pueda Tirar fuerte Y pueda Reventar la gente Yo lo pongo ¿eh? Si Soy gilipollas Creo que oficialmente Soy gilipollas Chicos Erudito Quítasela Ahí está Fuerza divina ¿Pondrán los textos Del drive después? Eh No Después no Después no O sea Después de Del episodio Y tal Y cuando termine el juego Ya me iré ¿vale? Ya me iré Pero Pero eso Que no No En plan No voy a poner ahora Los textos Y los Y las cinemáticas ¿vale? En otro momento En otro momento Pero no tiene por qué ser Justo hoy ¿vale? Bueno Vale Hora celestial Erudito ¿no? O sea Erudito Gana Erudito Y se la pela Le suda toda la verga Le suda toda la verga Ahí está Zona de seguridad Pondrán la cinemática Cuando acabes Sí Sí Las voy a poner Claro Claro Vaya golazo Que se viene Vaya golazo Que se viene Con el trampolín Relámpago Y de cerquita Cuidadito Cuidadito Estoy usando La mano celestial Y se la pela Y se la pela Gol Claro Gol Evidentemente Evidentemente Hermano Porque no me usa La mano mágica O sea Yo os lo juro Que Que No entiendo por qué usar Todo el rato La mano celestial O sea La mano celestial Esta cheta Sí Pero hombre Usadme la mano mágica Es que la quiero ver Es que ya no es por nada Es que la quiero ver Os lo juro Es que me pica la curiosidad Bro ¿Cuánto la has pagado El portero? Os lo juro Chicos Pues en plan Yo Yo no entiendo Absolutamente nada El por qué no usa La mano mágica Yo no entiendo ¿Eh? Cazaosos Para Z Zairus O sea Hijo puta Hijo puta No ¿Eh? No No ¿Eh? No No me jodas Hombre Vale Me cago en la puta Me cago en la puta Ya estoy decidido Pásame mis puntos Eh Cuando termine el partido Que puede pasar cualquier cosa Y la puedo cagar En un momento determinado Eh Pues cojo Y reparto los puntos Vale Vendimia Que me da Varding Es clave ¿Eh? Con Vendimia Está buenardo Claro que nosotros No estamos quejando mucho Hostia que malos que son No sé qué Claro Pero habrá que ver En verdad Habrá que ver Eh Habrá que ver Cómo es este equipo En cadena de partidos ¿Eh? O sea Habrá que verlo ¿Eh? Que lo mismo lo comprobaremos mañana ¿Eh? Solo lo mismo lo comprobamos mañana ¿Sí? Cuidado Cuidado Si te ganjeo la impropia ¿Qué pasa? Hombre Pues que no funcionaría Ni muchísimo menos ¿No? Porque al final Me está pasando el juego De chill Sin goles Ni absolutamente nada ¿Sabes? Que tira la Joder Que tira la Aurens Iba a decir Hijo de puta Tío O si Draven No ha marcado En este partido Draven Pero He quitado a Draven En verdad Este partido Creo que lo he quitado Sin querer Tío No era mi intención Quitar a Draven Hombre O está por aquí Draven No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Tuya mía Doble Fin del partido Me sirve Me sirve Voy a guardar la partida Voy a guardar la partida Un segundo Y voy a entrar Los puntitos Ah mira Ahora me pone Lo que viene a ser Amigo Me pone los créditos Directamente ¿No? Ah bueno Veréis que resultado Y ganan Sí ¿Vale? Enhorabuena A los que habéis ganado La encuestilla Esa cosilla La predicción Está guapo Está guapo El proyecto de Silver Concepto de la historia De Adri Silver Y Kitaro Desarrollo de la historia De Adri Silver Modelos 3D Adri Silver Alex Asuya Frost Mika Neijor Frost Ornega Tukaman Sprites Adri Silver Ciber Inadar Mr. Golden Raipol Adri Silver Adri Silver Andres Cap Adri Silver Cyber Andres Cap Vinny Supongo que se llama No sé Sí Vinny Miguel Even También está por ahí Raipol Cinemáticas Inadar Tamer Arbos Arbos Daniela Daniel Jimena Twins Bueno, sí, ¿no? Cositas, ¿no? Cositas Cositas A ver Vamos a opinar un poquito En general Todo lo que han podido Y yo creo que es la mejor adaptación Que se puede hacer Para lo limitado Que está dentro de lo que cabe ¿Vale? Entonces es eso, ¿no? Es eso Está de puta más del juego Recomendado al 100% Me flipa Todos los diseños de los personajes Son una maravilla Y está guapo Tío, está guapo O sea Es lo que os digo Es lo que os digo Lo único malo Si acaso sería Que peca mucho De Parecerse mucho Al IA1 Porque al final No se puede cambiar En los eventos Pero por el resto Perfecto La verdad, perfecto El mejor hack room De Inazuma Eleven Con diferencia ¿Por qué? También os digo En plan Es que es lo único Que nos han sacado ¿Vale? Es lo único Que nos han sacado En condiciones Porque el resto Eran betas Una cosa Otra Pero Adri Silver Ha puesto La picha En la mesa Y ha sido el primero En sacar Uno En condiciones De locos La verdad De locos De loquísimos Está bueno Está bueno En general ¿No? Está bueno Nada, increíble Increíble Messi Me sirve Nada, están tan chulos Los dibujos, tío Espero que Hostia, claro Que no lo he pensado En el copyright De cara A Claro Que no he pensado De cara A YouTube Que la última canción Tiene un pedazo De copyright Y no cobro Un mojón Por este vídeo Claro Que puede ser No creo Yo sí lo creo Que me ha pasado Que me ha pasado En fin Predicción ¿Pondrán 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 Cinemáticas? La respuesta es No No voy a poner Las cinemáticas Pero me voy a Despedir de YouTube Y luego nos despedimos De Twitch Y todas las cosillas ¿No? Que de hecho Voy a mirar un momento Si hay Un amigo mío en directo ¿Vale? Que está Haciendo una serie de Pokémon Y todo el rollo Y en verdad Me molaría Hacerle Una pequeña raid ¿No? Que al hijoputa Este no lo pillo Tío No lo pillo En directo Tío No lo pillo No lo pillo No lo pillo Tío No lo pillo Nunca en directo A mi coleguilla No lo pillo Vaya pedazo De putero El rayito Confirme Que se mete Muchas veces En los streams Y tal Muy putero Tío Mira que le quiero Hacer una pequeña raid Que tampoco somos muchos Pero coño Algo ayuda ¿No? En fin Haremos una raid Ahora igualmente Y gente de YouTube Espero Que os haya gustado Muchísimo Este es el último episodio De InEastome Eleven Origins Hemos completado la historia Pero mañana ¿Vale? Mañana justamente Lo que haremos será Cadenas O bien O bien Mapas de contactos Pero tiene toda la pinta De que vamos a hacer Las cadenas En verdad Me apetece ahí Poner la picha En el fuego ¿Vale? Poner la picha En el fuego Y Tío Cadenas Me apetece mucho Pero bueno Que igualmente Ya lo veréis en el título Mañana Y tiene bastante pinta De que mañana Se vienen Cadenas de partidos La cadena de Eva ¿No? La cadena de Eva Así que Mucho ojo Cuidado En fin señores Gente de YouTube Dejen un like Suscríbanse Y abajo en la descripción Mi canal de Twitch Que grande La gente Yo estuve aquí Yo estuve aquí Increíble Épico 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 Épiquísimo Épiquísimo Gente de YouTube Nos vemos Os amo YouTube Os quiero Aplausos 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 Aplausos